Dile hola mamá Estos son los videos de las cámaras de seguridad en poder de las autoridades que muestran al estadounidense John Paulos saliendo de un apartamento al norte de Bogotá con un carro de mercado donde presuntamente llevaría el cuerpo de Valentina a Tres Palacios Ese hombre se merece solo estar tras las rejas y que sufra, que sufra mucho de verdad, que sufra lo que nosotros estamos sufriendo y mucho más Así que nosotros nunca pensamos que esa persona le haría hacer daño a mi hermana hasta que aquí estamos En audiencia ante un juez, el estadounidense John Paulos dijo que teme por su vida y su defensa solicitó medidas para proteger al norteamericano mientras se decide su futuro legal Esta captura no fue realizada de manera legal solamente el día de ayer O la noche de ayer Precisamente en ese show mediático cuando él llega y está allí la Policía Nacional esperando su arribo Estuvo recluido, ojo doctor, confinado Por su parte, el apoderado de los familiares de la víctima Miguel Ángel del Río apuntó que todo el proceso se ha desarrollado en el marco de la ley y hoy se retomará la audiencia en contra de Paulos por el asesinato de su novia El juez finalmente define legalizar la captura y hoy tendremos entonces audiencia de formulación de imputación donde el juez establecerá entonces los delitos por los cuales tiene que responder que son feminicidio agravado y alteración de elementos materiales probatorios y la correspondiente solicitud de medida de aseguramiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!